El DIF estatal en Durango está buscando construir un mecanismo que les permita ayudar a los niños que padecen cáncer y que necesitan un trasplante de médula ósea, al mismo tiempo que se están investigando los servicios que se ofrecen fuera de las instituciones de salud, pues estas tienen altos costos que son millonarios, así lo señaló Rocío Azucena Manzano Chaides, directora del Sistema Integral para la Familia. Están llevando una, se han hecho unas reuniones en cancerología con Seguro Popular, con Secretaría de Salud, con gobierno del estado de DIF, porque se está buscando un mecanismo para que se les pueda dar apoyo, porque los costos de otro tipo de tratamientos, no los que maneja Secretaría de Salud, Seguro Popular, ISTE o Seguro Social, son muy elevados. Desde rastreos de médula a nivel internacional, porque no encuentran una persona compatible que cueste un millón de pesos, hasta un tipo de medicamentos que les ofrecen con alguna especificidad para el tipo de cáncer, con un costo también de un millón de pesos, pero son varios casos. Y ahorita, pues no los cubre el Seguro Popular, no están dentro del cuadro básico de la Secretaría de Salud, yo la verdad ignoro de esa fundación, no tengo el dato seguro, me dicen que es una fundación, No me han podido dar el nombre, los papás de esos tres niños que yo conozco, o sea, no extraño, sino que el costo de cada tratamiento es de un millón, entonces eso como que sí se me hace a mí, me llama la atención de que sea un millón para búsqueda de trasplante de un donador idóneo, un millón para hacerle el medicamento, como que en los tres casos les están cobrando la misma fundación un millón de pesos, eso no quiere decir que estoy dudando de la fundación, pero sí me están investigando de qué se trata esa fundación. ¡Gracias!